¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo, Albert Ponte Guapo, leo por aquí, Albert Ponte Guapo, no sé, no sé si me he puesto guapo, ¿cómo me veis? ¿Me veis bien? ¿Sí? ¿Me he puesto guapo o no me he puesto guapo? Y para todos vosotros y vosotras, un auténtico placer estar este día tan especial que es, bueno, felicidades a todos y a todas las pilares del mundo mundial, además hoy cumplen años otras personas, pero ante todo quería preguntaros si habéis estado de puente, si no, si estáis deprimidos porque mañana volvéis al burro, si no, que me contéis cosas. Hola amigos, sí, sí, a ver, perfecto, sí, venga, venga, pues si vosotros me decís que estoy bien, ya, ya, ya me lo creo. Vale, sí, puntualidad máxima porque si no luego la gente, yo sé que entre semana tenéis que ir a dormir, no aguantáis, no aguantáis hasta tarde, yo lo entiendo, sois ya, sois mayores, no todos tenéis el ritmo que yo tengo, es broma, es broma, vamos a intentar ser puntuales, así que, bueno, sí, hay un despliegue hoy aquí, ya veis que tenemos a Reni y a nuestra nueva mascota, pues, en el pilar, en el pódium de esta discoteca y de esta sesión que es, que es, bueno, pues en fin, vuestra sesión, vuestra sesión porque hoy quiero hacer algo de ImproTube, no me he preparado muchas cosas con la intención de que seáis vosotros los auténticos protagonistas, ¿vale? No sé si hay pilares o por aquí, felicidades a todas las pilares, espero que hayáis pasado un día festivo muy bonito y que tengáis ganas de sonreír y de pasar algo de buen rollito esta noche de martes, hoy creo que es 12, ¿no? Sí, claro, 12 de octubre, por cierto, aniversarios, aniversarios hoy, Judit Masco cumple 52 años, Hugh Youngman también cumple el actor 52 años y atención porque Melody, la cantante Melody también cumple años tal día como hoy, ¿sabéis cuántos años cumple Melody o sabéis quién es Melody? Melody, Melody es, a ver, Melody, a ver, que me acerco, a ver que me acerco, he perdido el mouse, aquí, Melody es la, la mítica, el baile del gorila, el baile del gorila, ¿vale? Entonces, el baile del gorila, sí, las manos hacia arriba, no voy a cantarla yo, ya que esto es un poco de impro, impro tube, hoy os voy a preguntar cuántos, cuántos años creéis que cumple Melody, sin mirar, sin mirar Wikipedia, cuántos años creéis que cumple Melody y si hay alguien, y si hay alguien que por favor, ¿sabéis qué pasa? Porque yo pondría la canción, pondría el mítico tema del baile del gorila, que es un tema, es un tema que todos sé que estáis deseando escuchar pero no puedo porque vendrá YouTube, vendrá YouTube por detrás, ¿no? Y con los derechos de autor me va a picar. Entonces, reto para esta noche, para los próximos cinco minutos, hay alguien en la sala, uy, cuántas edades, no sé si la he visto, cumple, no la he visto, creo, casi, casi, cumple 31 años, 31 años cumple Melody hoy, 31 añitos, de hecho, no sé si os acordáis de Melody de niña, ¿no? Tengo, a ver, tenía preparado para vosotros una foto actual de Melody, para que os hagáis una idea, fijaos, aquí la tenéis, esta mujer, 31 años, es Melody, el baile del gorila, por favor, y lo que os iba a pedir es, os vuelvo a mirarla a la cara, con un primer planito ahí, lo que os iba a pedir es, ¿hay alguien en la sala que se atreva a mandarme un audio? Ya sabéis dónde, si no os lo recuerdo, Instagram, Albert Domenech, IYT, a mandarme un audio cantando, aunque sean 30 segundos, el tema, el baile del gorila, por favor, queréis, queréis comunidad, queréis comunidad, que alguien, un colgado o colgada como yo, que no sea yo, cante algo del baile del gorila, para que YouTube no nos cape los derechos, por favor, de autor, entonces, ya que somos una comunidad, y somos un equipo, si alguien se anima, nada, lo que tenéis que hacer es enviarme ese audio, me ponéis en el asunto gorila o Melody, y hacemos un, el anti-Karaoke, si os parece, para empezar hoy, el anti-Karaoke, ¿sí? Va así, improvisando, el anti-Karaoke, os recuerdo, a ver, por si tenéis dudas, a ver, esta es, esta es Melody, ¿vale? La tenéis aquí, y entonces, si queréis enviar el audio, os tenéis que ir aquí, ¿vale? Este es el canal, Albert Domenech, IYT, no confundir con mi personal, aquí me mandáis audios, creo que he recibido algo ya, o no, puede ser, y, y entonces, por favor, que alguien me cante, me cante esta canción, me encantaría, por cierto, hoy también es el santo, no solo de las pilares, sino, atención, y me gustaría saber si en la sala tenemos a alguien más que sea su santo y que se llame, Serafín, Granario, Domnina, Evagrio, Prisciano o Walfrido, por favor, me voy otra vez al chat, ya sabéis que para mí sois lo más importante, no sé si tenemos en la sala algún Serafín, algún Granario, alguna Domnina, alguna Evagrio, o alguna, o algún Evagrio, algún Prisciano o algún Walfrido, porque hoy también es San Walfrido, amigos y amigas, ¿hay algún Walfrido en la sala? ¿Hay algún amigo que se llame Walfrido o Prisciano en la sala? Vale, veo que mucha gente, sí, sí, yo te canto, yo te canto, yo te canto, vamos a comprobar si esto es verdad, parece que sí, que tenemos al menos, bueno, esto está siendo un éxito, hoy va a ser noche de karaoke, nos vamos a olvidar, mira, tenemos aquí este amigo esperando, Kiko, Kiko, ¿sabes qué pasa? Que no eres tú, son ellos, quieren hacer karaoke hoy, yo les he dicho, ImproTube, y no me he preparado nada y quieren hacer karaoke, entonces, vamos, yo lo siento, Kiko, está mirándome con cara de pocos amigos, Kiko, ¿vas a hablar de mi exclusiva? Bueno, a ver, a ver qué es lo que ha llegado, sí, nombres muy comunes, eh, nombres muy comunes, veo muchos gorilas aquí, bueno, veo que me van llegando mensajes, vamos a ver, de gente, a ver si es verdad que me cantáis o no me cantáis, a ver, a ver, uy, 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 pero cuánta gente quiere cantar, eh, madre mía, a ver, no, esto es una pregunta, que hay una pregunta para Castor, vale, a ver, Elena, a ver. Albert, ahí va, ahí va, ahí va, vamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas, todos caminando. Vamos, 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 muy bien, un aplauso para Elena, que ha sido la primera en atreverse, pero hay más, hay más, hay más, de verdad es que os adoro, os adoro, si hacemos esto y ya, y ya me cantáis, yo ya no sé, a ver, Rosy, podemos elegir la que más, la versión que más nos guste, eh, también, eh, podemos elegir y que sea el himno de la noche, a ver, Rosy. Bueno, Rosy, 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 vamos a ver, vamos a ver, que formamos parte de una comunidad seria, a ver si, está muy bien, eh, está muy bien, pero a ver si nos lo corramos más, de momento yo creo que va ganando Elena, ¿no? Yo creo que va ganando Elena, bueno, vamos a ver, Mari Carmen, creo que también me ha enviado un mensaje, a ver. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, somos los gorilas, u, u, u. Bueno, me encanta el u final, es un gorila, el u final es un gorila que ha tenido una ventosidad o que le ha pasado algo, fantástico, Mari Carmen también, muy bien, muy bien, este karaoke. Ok, vamos a ver, hay más, eh, hay más, aquí no se salva ni Dios, vamos allá. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, y como los gorilas. Bien. Ya está. Bueno, me ha dejado, hombre, me has dejado aquí un coitus interruptus, eh, porque estaba bien, eh, bien entonado, muy bien, os va gustando, os va gustando esto, de verdad, yo no sé, yo no sé para qué ha estudiado cuatro años la carrera. Eh, más, más, a ver, a ver. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Me gusta. Como los gorilas. U, 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 u. Vamos caminando. Sí, señora. Soy una rumbera. Muy bien. Rumbera. Rumbera. Vamos a bailar. Bravo, bravo, la verdad, eh, bravo, Carolina, creo que es, eh, bravo, 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 me ha encantado, y además, ese trozo del soy una rumbera, ¿no?, que se rompían las bombillas y los cristales. Eh, yo de momento me quedo con, me quedo con Carolina, eh, me ha gustado, me ha gustado. A ver si tengo alguna más, ¿cómo lo veis? A mí me gusta mucho Carolina, pero, eh, lo que digáis vosotros. A ver, a ver, a ver, espera, allá, hay otro, hay otro, hay otro. ¡Marcet! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, somos los gorilas. ¡U, u, u, u! ¡Ale! 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 Buenas noches, gracias, Marcet, también me ha gustado mucho el de Marcet. Es que me han gustado, me han gustado todos, pero yo es que, es que Carolina le ha puesto ahí un, Carolina le ha puesto un ímpedo, eh, bueno, es que tengo mucho, es que madre mía, es que tengo muchísimos, a ver, a ver, a ver, a ver cómo puede ser que esta tontería os guste tanto, si es que ya son las 10 y 14 y no he empezado a decir nada aún, a ver, que ahora, 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 a mí de momento Carolina me ha gustado mucho desde Málaga, eh. Vamos, vamos más, Cristina, a ver. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Me encanta, me encanta esta versión Bossa Nova, una versión Bossa Nova de Cristina, me encanta, eh, me encanta la, la, u, 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 y además con, con ese u, 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 que al final yo creo que Cristina se ha ido arriba y ha dicho, venga, venga, va, a darlo todo, que en martes, martes como si fuera domingo. Me encanta la versión Bossa Nova, Cristina, que nos has hecho, también estaría entre mis favoritas, eh, también estaría entre mis favoritas. Vamos a ver, eh, Marta, Marta también quiere cantar, a ver. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas, u, 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 todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas, u, 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 todos caminamos, como yo soy una rumera, 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 rumera. Vamos a bailar, muy bien, se la sabe toda Marta, muy bien, el, 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 ju, 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 ha sido en plan, en plan, eh, Papa Noel, eh, ju, 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 a ver, dos más y lo dejamos, porque si no, al final lo que vamos a hacer es noche de karaoke y ya está, y vengo en pijama, no vengo en, con camisa, a ver, Paloma, vamos, dale. al final me da un poco de miedo pensaba que estaba en melodía melodía cantando y diciéndome hola al ver bien paloma y la última carmen que también nos ha enviado su versión vamos allá creo pero vamos a ver este carmen carmen ha hecho directamente su versión se han cerrado creo que se han cerrado en el lavabo atención volvemos a escuchar este momento soy una rumbera rumbera salvaje y como los gorilas bueno me gusta también que os inventéis las canciones vuestra propia letra de verdad es que me descojono con vosotros vamos a dejarlo aquí yo creo a mí particularmente voy a poner el que más me ha gustado a que es este es este las manos hacia arriba con energía vamos como los gorilas si vamos caminando soy una rumbera 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 vamos a bailar cuando quieras vamos a verla yo creo que está para mí es la que más me ha gustado eh pero bueno en fin no déjame enviar ya por favor es que ahora no quiero dejar a nadie fuera pero que a ver a ver la última la última vamos a ver la última soy una rumbera soy una rumbera las manos hacia arriba las manos hacia abajo somos los gorilas uff 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 solo caminamos tocando palmas tocando palmas tocando palmas este es el final bueno muy bien me encantan estas Margarita muy bien esta era Margarita me encantan vuestras versiones libres tocando palmas me ha asustado de todo vale ya está ¿no? por hoy el concurso de karaoke si cuando digo yo que no mejor que no improvise que si no se nos va de las manos me ha encantado chicos chicas me ha encantado chico chicas todo eh no hay ningún chico no hay ningún chico que haya cantado eh muy mal muy mal vale que la cantante es melody pero muy 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 mal en fin lo habéis dado todo os ha gustado si si me ha encantado es catalana Margarita y ahí esos palmas arriba venga venga no y luego todos ahí como si fuera una sardana no no bueno es un palmas palmeros me encanta me encanta esta fusión de me encanta esta fusión de géneros vale eh perfecto perfecto eh concurso hecho eh os ha gustado os ha gustado o no os ha gustado yo creo que no tengo palabras por todo lo que he escuchado hoy sobresaliente todos eh no no mira que me dicen siempre prepárate los directos porque luego es que los demás youtubers se lo preparan y tú no bueno os tenía eh bueno es que me ha encantado me ha encantado todo os quería enseñar algunas cosas porque me preguntáis fuera del universo Mediaset esta noche es vuestra eh así que si si queréis preguntar cualquier cosa o decirme cualquier cosa eh aquí estoy y vamos hablando de lo que queráis antes atención porque os quería enseñar un documento que me ha encantado también eh las tildes son muy importantes chicos eh las tildes son muy importantes no no es lo mismo por ejemplo Melody que Melody vale Melody se dirigenía el nombre de la cantante y Melody pues por ejemplo hostia me he pegado me he pegado un hostiazo Melody con un skate o con un armario cosas distintas hasta aquí hasta aquí y digamos la importancia de las tildes esto es importante atención tengo una nueva fan si es que realmente esto lo ha hecho de manera expresa y si no también es mi propia fan dejadme que os muestre algo que os va a encantar me lo voy a preparar antes aquí está aquí está atención es una sabéis esas entrevistas que que les hacen a personajes famosos o no que se llama pues tipo test ¿no? en corto y son preguntas cortitas y ella tiene y el personaje ella o él tiene que responder de manera corta muy bien en este caso le hicieron una entrevista a una fallera mayor ya sabéis que hubieron hubieron fallas hace un poquito le hacen una entrevista en un periódico y atención quiero que lo veáis bien pues porque soy fan no sé cómo se llama esta chica voy a buscar su nombre soy fan atención porque la pregunta es ¿cuál es su nivel de inglés? y ella responde reconozco que rasuradita su nivel de inglés no su nivel de inglés que es distinto entonces yo no sé aquí yo no sé perdón 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 dejad que vuelva que vuelva que vuelva con vosotros al chat perdón perdón yo no sé aquí quién es quién es el quién es la crack si si ella o o el periodista pero me ha encantado esta respuesta del nivel de inglés y ella que responde reconozco que rasuradita fantásticas respuestas en corto esta sección me encanta quiero por favor una entrevista si esta chica lo ha hecho de manera expresa si esta chica lo parece lo ha hecho de manera expresa yo estaréis de acuerdo conmigo estaréis de acuerdo perdón perdón estaréis de acuerdo conmigo que que merece una entrevista y si y si lo ha hecho el periodista y la ha vacilado los dos vale la importancia de la tilde esto es importante para que luego digáis si el periodista yo creo que ha sido a ver el periodista ha sido muy responsable yo quiero decir algo aquí a ver creo que estamos muy estamos muy sensibles últimamente y de cualquier cosa le sacamos punta y y pensamos que es toda una falta de respeto mira por ejemplo el otro día alguien me decía es que te he visto esta taza y no es el momento de poner fuego con todo lo que está sucediendo en la palma el otro día hice un tiktok de de no sé qué era de estaba no sé hacía ver que estaba en un centro de atención suicida suicida y también hombres que esto es atentar contra la salud mental creo sinceramente es una opinión personal que nos tenemos que tomar la vida con más humor y con más sensibilidad que las cosas vamos a ver tienen su contexto y no siempre hay que sacarle punta no entonces yo no sé aquí de quién ha sido la vacilada pero yo leo este periódico veo esto y bueno oye paso un buen rato eh sí bueno es sí a veces a mí estoy de acuerdo con Ángela es bastante pereza a veces tanta tontería de de ay es que esto lo otro no sé qué bueno que la vida son siete días chicos chicas son siete días vamos a reírnos un poquito vamos a disfrutar un poquito y a reírnos de de cosas que no tienen ninguna importancia vale vale pues nada es 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 una forma de enseñaros pues lo importante que es las las tildes en cualquier idioma ya lo tenéis si alguien nos pregunta cuál es vuestro nivel de inglés podéis decir que rasuraditos o rasuraditas vale yo lo de las tonterías lo digo lo digo de todo corazón y hoy pensaba abrir con esto pero pienso que no sé no quiero hacer tampoco discursos cada uno es libre de interpretar lo que quiera pero pienso que nos estamos pasando un poquito es mi opinión pienso que nos estamos pasando un poquito con la hipersensibilidad a la hora de hablar de determinadas cosas es que habrá un momento en que no podremos hablar de nada habrá un momento yo el otro día también hice una comparación de precisamente este personaje y de ciertas declaraciones esquizofrénicas y también a ver tiene parte de razón la persona que me lo dijo pero bueno es que esquizofrenia tal es que bueno es que también hay que entender las metáforas muchas veces y no cogérselo todo al pie de la letra yo pienso que en los contextos en los que se dicen las cosas y si hay maldad a la hora de decir las cosas o las sentencias es muy importante eso sí pero luego vámonos a reír un poquito ¿no? venga pues la fallera mayor que ya no he trabajado como animador pero quizás 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 algún día quizás algún día tengo algún regalito os ha gustado este os hago algún regalo lo dejamos aquí lo digo porque si alguien yo es que tengo algún regalito más para vosotros espera me voy aquí un primer plano no lo de la taza fue que me lo preguntáis mucho nada pues que alguien se sentía pues que esto ahora mismo pues no tocaba mira fijaros es que este grafismo este grafismo lo encargué hace semanas es decir no había sucedido ni lo del volcán ni nada entonces es fuego chicos es fuego de una explosión no es volcán no es lava no es nada no es nada no asociamos todo a lo negativo es que si no nos vamos a volver locos es que nos vamos a volver locos es decir para intentar ser sensibles vamos a perder el sentido del humor yo os digo algo el día que perdamos el sentido del humor el día que no sepamos reírnos de nosotros mismos y el día que no sepamos reírnos de las cosas el día que nos vocemos sonrisas y que no nos tomemos las cosas de una forma algo más a la ligera ese día estamos muertos como sociedad o sea vamos a luchar por sensibilizarnos en unos temas y vamos a morir como sociedad en otros temas que para mí son muy importantes y os digo algo os digo algo para la salud mental no hay algo no hay algo tan esencial como el sentido del humor para la salud mental no hay algo tan esencial como el sentido del humor y esto lo tengo yo comprobado ¿vale? y dejo de daros la chapa porque lo que quiero hacer es regalaros otra cosa que he visto estos días que me han gustado por ejemplo a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro chicos a ver si os gusta este bueno atención este letrero aquí lo tenéis es importante avisar a la gente con tiempo cuando te vas dice el lunes 11 y el martes 12 son festivos y el centro abierto estará cerrado buen puente a todos gracias el centro abierto estará cerrado el equipo educativo muy bien bueno pues ya ya lo sabéis el centro los días 11 y 12 el centro abierto está cerrado ¿vale? yo creo que hay hay gente de la que yo sería fan sin duda y la persona que ha hecho este cartel a mí también me merece todos los respetos ¿eh? aquí está centro abierto estará cerrado yo hubiera puesto unos perdón perdonad por la... yo hubiera puesto unos emoticonos de hola Epi hola Blas hola Blas cerrado bueno bueno y hay otro hay otro tema hay otro tema hay otro tema es muy importante no no ahora me voy a poner serio me voy a poner serio otra vez atención quiero veros quiero veros quiero veros me voy a poner serio otra vez hay un tema hay un tema muy importante veo muchas risas hoy en el chat veo muchas risas yo lo que digo es que os lo paséis bien chicos chicas que disfrutéis hay un tema que es muy importante es muy importante no hagáis spoilers porque a la gente a la gente que no ha visto una serie que no ha visto algo un spoiler le puede joder la vida vale entonces en ese sentido los medios de comunicación lo hacemos muy bien porque jamás hacemos spoilers nunca es algo que nosotros tenemos muy integrado en nuestra profesión y tenemos muy claro el respeto que merece el espectador y no veréis nunca un periodista hacer spoilers de acuerdo no lo veréis nunca y voy a poner un ejemplo que he elegido al azar a ver si lo encuentro dejad que primero lo prepare es un uno que he elegido al azar nos vamos al diario El País el diario El País que como todos tienen una sección dedicada a televisión y en esa sección a veces es importante explicar de qué va cada programa de acuerdo aquí lo tenéis atención nos vamos a las 9 y 40 el show de Bertín y atención es muy importante pone el show de Bertín Bertín Osborne recibe la visita de un rostro conocido del que no se sabe su identidad hasta que entra punto y seguido la invitada esta noche es Anne Higartibur perdón 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 me encanta es decir no 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 risas no risas no 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 hagamos no hagamos esto bueno ya lo sabéis Bertín Osborne recibe la visita de un rostro conocido del que no se sabe su identidad hasta que entra atención punto y seguido la invitada esta noche es Anne Higartibur bueno es un no parar esto es un no parar chicos y chicas esto me encanta no queríais cosas fuera del universo mediaset pues toma he salido del universo mediaset y os he traído estas lindezas no sé si queréis alguna más o ya lo dejamos aquí y hablamos de Kiko Rivera vosotras ya sabéis Anne Higartibur atención os estáis meando os estaba bueno 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 nada os estaba leyendo y veo que os estáis meando hubo un día creo que es una localidad de Murcia esto pasó hace un año porque vosotros os habéis quedado que en 2020 asociamos el 2020 creo que fue a la pandemia lo asociamos 2020 pandemia pero es que en 2020 pasaron otras cosas importantes y pienso que no le estáis dando la suficiente importancia por ejemplo que pasó en 2020 pues voy a rescatarlo porque veo que hoy no queréis hablar de salseo voy a rescatarlo en 2020 sucedió esto atención porque esta es la policía nacional la policía local Molina de Segura aquí tenéis la policía perdón 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 la policía local de Molina de Segura que es una localidad de Murcia dejadme que quiero ver quiero ver el chat sucedió pues que detectaron un animal bueno hubo hubo bueno se paseaba este animal aquí lo veis y mucha gente creyó que esto era un león o era un animal extraño de hecho atención el tuit de la policía local de Molina de Segura de Murcia porque bueno vosotros no lo veis pero yo os voy a leer el texto porque no tiene desperdicio el texto es se han recibido esta mañana varios avisos alertando de que había visto perdonad 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 que se habían visto sueltos por la zona de huerta un león ahí lo tenéis está claro tenéis la fotografía dice otros un bicho extraño algunos vecinos han dicho no no era un bicho extraño pero finalmente me encanta esta parte dice pero finalmente le hemos pasado perdón pero finalmente le hemos pasado el lector de microchip y ha resultado ser un perro o sea atención aquí hay dos cosas que a mí me encantan sí vuelvo a vosotros vuelvo a vosotros o queréis que os deje el león queréis que os deje el león vera espera os dejo claro aquí hay dos cosas que a mí me encantan la primera de ellas es sí lo tenemos aquí aquí está exacto ahí volvemos la primera de ellas es que la policía nacional diga que han tenido que pasarle a un microchip para asegurarse que era un perro claro mi pregunta es menos mal que era un perro porque si tú a un león le vas a pasar un microchip para ver de quién es el propietario del león como no sea Torrebruno la cosa está jodida vale entonces bien por la policía nacional que antes de oye antes antes que antes de determinar qué cosas suceden vamos a vamos a poner vamos a ponerle vamos a pasarle el microchip para ver si es de alguien y entonces le pasaron el microchip y dijeron efectivamente sargento González no es un no es un león es un perro y luego también el propietario de este animalucho el propietario de este animalucho que yo creo que iba a hacer daño porque tú a tu perro no le puedes tunear de esta manera que está claro que estás convirtiendo un perro en un león es decir sabéis aquellas bueno iba a decir aquellas barberías que yo a veces veo que se acostumbran a llamar barbería Kevin o barbería Jonas que les dices quiero un peinado distinto y te cortan por aquí y te rasuran por aquí y te dejan largo por aquí bueno en fin este animalucho este animalucho está hecho con la intención de sal yo me imagino al amo diciéndole sal y no ve a roer sal y ve a joder porque claro es que está tuneado este animal claro que parece un león entonces bueno cuidado con lo que os encontráis y especialmente si creéis que es un león primero pasad el microchip vale primero pasad el microchip bueno muy bien pues nada aquí tenéis la foto del león de recuerdo por si os está os está gustando el directo de hoy o vamos a hablar de cosas de cosas serias si tenéis razón es para es para es para peinar al dueño o imaginaros es decir si el perro va peinado así cómo irá cómo irá peinado el propietario si el perro va peinado así cómo irá peinado el propietario bueno en fin es que como decís que salga del universo mediaset pues salgo del universo mediaset qué pasa que tenéis que ir al lavabo tenéis que ir al lavabo si hace falta paro el directo un minuto para que la gente vaya al lavabo queremos más bueno es que no sé si tengo más tengo una videollamada eso sí hoy a ver es que no sé si tengo más bueno va vamos a ponernos serios es que hay cosas a ver yo si ahora os pregunto dejadme que os pregunte me voy al chat otra vez cuando os hagáis mayores por ejemplo cuando una pregunta que me viene a mí a mi mente cuando os hagáis mayores a qué país os gustaría retiraros venga esta es la pregunta que lanzo al chat buenas noches desde Valencia buenas noches hoy os estoy saludando un poco perdonad perdonad hoy os están saludando a mí Murcia me encanta yo creo que Murcia sois muy fans sois muy fans y yo quiero visitar esta localidad e ir a la oficina a la oficina de que oficina a la comisaría de policía vale en qué país por favor qué país os gustaría jubilaros qué país os gustaría si yo os dijera país o lugar o cualquier sitio de España España muy bien las Islas Canarias bueno a Pensilvania está muy bien Cataluña España a Jerez a Cáceres qué país os gustaría retiraros a Cáceres muy bien Escocia Noruega Finlandia muy bien Costa Rica Escocia pues nadie está acertando el mejor país para retirarse eso sí eso sí amigos y amigas os debo decir que hay un cierto riesgo porque depende de cómo se haga puedes acabar mal atención porque yo creo que el mejor país para retirarse es sin duda Bélgica aquí tenéis Bélgica noticia de hace unos añitos noticia que conmocionó el mundo mundial aquí tenéis Bélgica dos puntos una orgía de ancianos deja siete muertos perdón perdón una orgía de ancianos deja siete muertos esta noticia es es verídica aquí la tenéis dejadme dejadme por favor que entre bien para leerla aquí está sí fijaros a ver siete ancianos murieron durante una orgía que tuvo lugar el pasado sábado en un local de intercambio de parejas en la ciudad belga de Charleroi Charleroi vale el evento fue organizado atención para mayores de 65 años y al que asistieron unas 200 personas y se convirtió en la mayor orgía para ancianos en el país bueno era como no sé como el sonar pero con sonartones sonar con sonartones bueno el caso es que fueron 200 personas y la cosa se les fue de madre claro era una orgía y entonces 10 personas tuvieron problemas de salud durante la fiesta y tuvieron que ser trasladadas a su hospital sin embargo los médicos no lograron salvar la vida siete de los amantes de las aventuras sexuales cinco de ellos sufrieron ataques cardíacos mientras que otros dos fallecieron a causa de edemas pulmonares bien es lo que os decía de acuerdo cuidadito 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 donde queréis ir a retiraros porque hay lugares donde a primera vista puede apetecer hoy que tengo bueno tengo clase clase de baile tengo clase de iphone y orgía a las 9 con 200 personas más bueno pues atención 200 personas más de 65 años aquello aquello se les fue de las manos y pasó lo que pasó entonces id con cuidado de verdad yo no porque yo estas cosas no las hago ya sabéis que soy un tío pues muy muy serio en estos temas entonces vosotros por favor id con muchísimo cuidado cuando hagáis estas cosillas vale pues muy bien viva Bélgica no a ver yo comento ciertas noticias que han sucedido y no se puede claro es que tienes que saber tu nivel que tienes el nivel que se tiene vale entonces cuidadín con estas cosas que hay emociones excesivamente fuertes vale muy bien nada yo creo que todo lo importante iba a decir todo lo importante y me da risa todo lo importante que os quería mostrar hoy llevo 40 minutos de directo y no he hecho absolutamente nada de actualidad bueno este es un canal distinto este es un canal distinto en España donde hacen esto no lo sé no lo sé para qué saberlo ya preguntaremos bueno sí sí en Bélgica llevan una marcha que ya lo veis bueno en fin hoy os quería a ver os quería preguntar de qué queréis que habláramos saludos desde Murcia Missy gracias qué grandes sois en Murcia estamos todos muy potentes está poniendo o sea yo el sentido del humor y el sexo que no falte nunca 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 es decir vamos a tomar las medidas y seamos responsables ya lo sabéis hoy estoy hoy estoy en clave humor pero saquemos las lecciones hay que ser responsables etcétera etcétera pero es que hay algunas noticias que la verdad la verdad la verdad que van a acabar conmigo vale entonces a ver ¿qué tenía? tenía sí quería mostraros un tengo algunos audios pendientes pero hoy se nos habrá desmadrado con todo el tema de vuestro anti karaoke que habéis hecho hoy también me había inventado un audio-video es decir que tengáis la posibilidad no solo de de inventar de enviar audio sino que podáis hacerlo también en vídeo y así nos vemos la cara mientras no consigo hacer las conexiones vale entonces me dice tenemos uno me dice mi productora que tenemos uno uno de Cáceres de Cáceres desde Cáceres se ve que tenemos uno entonces bueno lo que podéis hacer es hoy solo pongo uno y tomáis ejemplo y si os apetece pues de cara a las próximas conexiones a partir de un audio me podéis hacer también un vídeo con alguna pregunta o con algo vale sí todo todo bien venga entonces uno tenemos sí uno me dicen que es vamos a ver lo pongo ya o lo tenemos cargado sí lo tengo a la productora desconcertada vamos a ver sí a ver vídeo audio no buenas tardes mi nombre es José Luis soy de de Cáceres Extremadura bueno esto es un palestino que me he puesto me quedan muy bien los españoles palestinos en primer lugar me gustaría bueno criticar el tongo que creo que ha habido en este canal con lo de las mascotas creo que no se ha elegido la mascota que realmente valía la pena pero bueno es una crítica constructiva y a continuación paso a hacer la pregunta es una pregunta para Albert 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 Doménez no siente cierta vergüenza en hacer este tipo de periodismo más rosa este tipo de sarceo no sientes que te has subido al carro con todo el tema de la rocía o carrasco y que podrías estar invirtiendo cortalo 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 no no eres de Cáceres o sea vamos a ver vamos a ver no primero no eres de Cáceres es decir que te pongas que no además no es un palestino castor es un trapo vale es un trapo no eres de Cáceres no me trollees mi canal por favor es decir basta ya de trollers cada 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 directo vamos a tener a este hombre ahora trolleando esto va a ser así este hombre ahora va a trollear cada directo en fin bueno se trata de hacer se trata de hacer esto chicos chicas miradme a mi se trata de hacer esto pero bien vale se trata podéis hacer esto pero sin faltar al respeto sin sin este jateo sin este hackeo constante que estoy recibiendo hackers 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 constantes no vale si bueno dice que es un palestino pero de verdad de Cáceres no cuela no cuela no cuela vale y no me he subido al carro Castor de nada no me he subido al carro de nada vale si me hubiera subido al carro si estuviera haciendo política o internacional y cuando hubiera salido la serie de Rocío Carrasco me hubiera puesto a hacer vídeos pero como esto no ha sucedido como esto no ha sucedido no me he subido al carro porque yo hace años que estaba en este sector entonces basta ya por favor Castor de dar voz a los negacionistas si es que hay un tongo hay un tongo aquí miro a la productora que no es que no es nadie me lo estoy inventando también no hay nadie pero bueno me tengo que montar el show solo entonces hago ver que hay una productora que si que lo es pero que es otro otro muñeco y entonces pues bueno me las cuelan vale me las cuelan vale perfecto si yo veo que sois muy fans de Castor pero pero basta basta ya basta ya vale basta ya de estos troleos no voy a permitir ni uno más eso si si vosotros os animáis que sepáis que podéis enviar vuestros videos esto va en serio vuestros videos o vuestros audios por cierto teníamos algún audio pendiente madre mía como está la vida a ver si encuentro ahora los audios que teníamos pendientes porque había alguno que estaba bien y que os quería que no se ni hablar mira hay uno que tal por aquí muchas gracias Lidia Ramírez mete a Castor a la nevera si Castor se va a ir a la nevera ya os lo digo yo unas cuantas unas cuantas orillas como el grupo porque esto no puede no puede ser no puede ser venga ahora ya os dejo que me hagáis vosotros las preguntas pero antes tenía un audio que era interesante porque salía una duda que ya sabíamos donde derivaba la pasada semana con el tema de las demandas de Rocío Carrasco y si poner demandas le podía valer para algo a nivel de Hacienda y ya dijimos aquí que no pero bueno este audio está bien porque también nos lo aclaran y nos lo aclara bien desde Gran Canaria creo es Hola buenas noches Albert soy Vicky desde La Palma de Gran Canaria simplemente decir en relación a una consulta que hizo una señora los únicos honorarios profesionales de abogados y procuradores que se descuentan perdón se descuentan o desgravan de Hacienda son los de los procedimientos laborales el resto de los procedimientos no lo que pasa que bueno la gente poniendo juicios pues es una manera de aburrir y de cansar a la parte contraria ahí hay una maldición gitana que tengas muchos juicios y los ganes como suelen decir pues nada buenas noches y un saludo grande a la comunidad muchas gracias muchas gracias Vicky por enviar este audio y ya veis que hemos hecho los devedes y cuando tenéis dudas intentamos en la medida de lo posible ponerlas ¿vale? y creo que tenía algún audio más pendiente a no ser que queráis hablar de algo en concreto y ahora ya mandáis vosotros eh sí libertad de expresión para Castor sí sí pero 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 en fin me la lía cada dos por tres ¿vale? ah vale que la versión de antes era de de una jota aragonesa me dice Isabel que era una versión de jota aragonesa la versión que había hecho de pues me encanta también jota aragonesa muy bien vale entonces bueno no es que la mascota del canal es Reni que lo tenéis aquí que habéis elegido como mascota de canal alguien que trabaja una vez al año pero bueno es Castor que ya es el hater y ya está ¿vale? entonces a ver ¿qué queréis? es que no no me había preparado así nada de actualidad pero podemos hablar de lo que queráis sí que es cierto que hay gente que me habíais enviado temas en referencia a a Kiko Rivera sí a Kiko Rivera y a sus y a sus bombas vale que estoy intentando gestionar a ver creo que era Raquel hola buenas noches soy Racel la gata del lado oscuro ojo la gata solo quería agradecer a Albert el trabajo que hace en YouTube fíjate que a mí me gustan más que los directos me gustan los vídeos porque muchos de ellos son muy didácticos y a mí me encanta aprender por otro lado en Twitter también me encanta porque tienes ese toque de humor que a mi comuna tanto le gusta lo he dicho gracias y bueno aquí tienes un oyente fiel un abrazo muchísimas gracias que me sigas Raquel en Twitter en YouTube los vídeos los directos todo todo lo que os guste para mí es un placer que estéis aquí ah sí aquí 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 este audio me ha encantado atención me ha encantado la forma de comunicármelo y luego respondemos dudas mira hola Alberti Domeniquistas Domeniquistas soy Consuelo de Mallorca y soy una negada también de temas informáticos me da mucha pese a las redes sociales y no tenía intención ninguna de mandar ningún audio porque no era capaz de hacerlo desde el portátil así que me descargué la aplicación de Instagram solo por si un caso pero es que cuando vi el vídeo de ayer me explotó la cabeza como el emoji bomba pero bomba nuclear no de las tuyas al ver bomba nuclear lo de Kiko Rivera no me entra en la cabeza ya he perdido el norte en ese tema de esa familia no entiendo nada me bajo de los Pantoja me seguiré informando por ti pero sinceramente ya no entiendo nada de nadie por cierto decirte que por cierto que decirte que lo mejor para mí de la semana pasada del último directo fue Castora Corredera que no Castor que es que no lo ha sexado bien es Castora Corredera quiero sus 10 minutos cada día porque su humor absolutamente surrealista es muy necesario y lo segundo mejor fueron las noticias frescas frescas casi salidas del agua del mar aunque fuera de personajes que a mí me dicen muy poquito a mi Ana Mena yo no había ote pues a mi Ana Mena no me dice nada pero en fin Ana Guerra que opinen todos los domenequistas aquí hay mucho mucho que cortar tela 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 por cierto Albert también gracias por incluir temas que no son del universo mediaset un saludo gracias a tu Consuelo por este audio tan divertido hoy hemos incluido muchos temas que no son del universo mediaset y si yo creo que estamos todos igual con el tema Kiko Rivera que os ha parecido me ha encantado Consuelo desde Palma de Mallorca una saludación un saludo a toda la gente de las islas de esas islas de 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 Mallorca Manorca Ibiza Formentera Canarias también todas las islas vale gracias por este mensaje creo que lo de Kiko Rivera no lo entiende no lo entiende nadie vale ahora sí ahora no hoy además ha enviado un audio en Socialite y ha dicho atención es que creo dice le ha enviado un audio a María Patiño y ha dicho creo María que no has entendido bien lo que he querido decir con la entrevista escrita y quizás quizás voy a tener que ir a la tele a explicarlo mejor hombre perfecto un aplauso Kiko Rivera vamos primero la exclusiva pam y luego decimos ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? que he estado leyendo la revista 13 13 páginas 13 páginas y creo que no no se termina de entender bien creo que voy a tener que hacer un deluxe o un plató de televisión seguir hablando del tema muy bien claro que sí campeón si es que de verdad y hay gente que te dice que que no tiene luces ¿cómo no va a tener luces? pero si este es un genio un genio un genio del marketing un genio del marketing ¿eh? ¿qué os parece? ¿qué os parece? eh ¿dónde mando mi audio? mi audio lo mandas en en la cuenta de Instagram Albert Domenech y ¿vale? te lo voy a poner aquí escrito porque ahora no me da la vida de poner ahí está adiós al adiós al bully ahí lo tienes ¿vale? no sé si se ve Albert Domenech y t Albert Domenech y t Albert Domenech y t ¿vale? aquí podéis mandarme los 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 audios claro pues lo que os comentaba ¿no? en fin si no no es que con trece páginas de exclusiva con palabras demoledoras que básicamente yo le dije el otro día es ya ha llegado Navidad en Cantona ¿eh? ha llegado están los renos ¡oh oh oh! ¡feliz Navidad! soy Kiko Noel ¡oh oh oh! ¿te has portado bien Tito Agustín? ¿sí? ¡oh oh oh! pues te quito la demanda antes de que no me den la razón ¡oh oh oh oh! y luego se va a la habitación de de bueno se va a coger el túnel secreto ¿no? coge un porque tiene un túnel secreto desde desde el bidet del lavabo y un túnel secreto a la habitación de 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 Isabel ¡oh oh oh! ¡hola mamá! ¿te acuerdas de mí? soy el que te ha borrado del móvil ¡oh oh oh! ¿te acuerdas que te dije que te robaría Cantona? ¡oh oh oh oh! Cantona no is not is mine is yours is yours y sale Jason Brasse ¿no? entonces no 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 puede ser no puede ser ahora sí ahora no ahora digo una cosa ahora digo otra ahora ahora desmiento lo que dije aquí ahora ahora mi prima es mi cómplice ahora no ahora ahora mi prima es es una mentirosa es una tramposa ahora es el otro ahora hay que centrarse Kiko ¿vale? hay que centrarse porque estamos todos los que nos dedicamos a la prensa rosa ¿eh? pues que que estamos locos si os ha gustado ¿no? la explicación yo creo que es que es que es así el tío llega allí y dice jo 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 ¿no? cargado bueno no hace falta no hace falta ponerse cojines feliz navidad y entonces llegan pues todos sus amigos ¿no? viene viene toda toda la tribu toda la tribu de Kiko Rivera ¿no? todos los amigos que tiene con los que está componiendo el tío jo jo chicos os dije camellos pero camellos de animales pues que hemos venido bueno entonces estas cosas estas cosas no pueden ser ¿vale? ¿qué opináis? ¿qué opináis vosotros? amigos y amigas ¿qué opináis sobre este tema? veo que os digo mucho cachondeo pero no opináis nada tal aquí la culpa es ¿de quién les da la voz? claro claro la culpa es del negocio del negocio del corazón pues que al final vive de donde digo dije dije digo 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 pero ya no funciona porque hará las próximas exclusivas Anabel Pantoja para contestar a su primo y evidentemente la Isa Pantoja que también tal cual y cuando Isabel Pantoja tenga que dar un paso adelante pues también lo dará en forma de exclusiva y esto es así, esto es lo mismo que sucede en todos los saraos y en todos los clans familiares, lo que pasa es que lo que me parece muy exagerado son, no sé, un día voy a hacer el recuento, os lo digo de verdad voy a hacer el recuento pero no sé si son 5, 6, 7 exclusivas en los últimos años, no sé cuántos platos y entonces es que nada concuerda es decir, lo que dijo en la tele no es lo que dice aquí aquí mismo tal y atención porque ahora ha salido una ¿cómo se llama? una nueva entrevista que Kiko Rivera habría grabado supuestamente antes, nueve días antes del fallecimiento de su abuela donde está con Romay y con Joaquín el jugador del Betis y donde hace una rajada espectacular de su madre y le dice que no la puede perdonar nunca solo nueve días antes entrevista hecha de la muerte de Doña Ana entonces claro, todo es muy surrealista a mí me parece muy difícil muy difícil abordar este tema desde la seriedad cuando las declaraciones y las intenciones son tan fluctuantes y hay una emocionalidad un punto de inestabilidad tan claro entonces es muy difícil vaya cuesta no llegar a la conclusión de que esto es un show y que estamos jugando todos y mira y quien quiera jugar pues se lo traga y el que no, no ¿vale? muy bien perfecto yes Rudolf Rudolf venga a ver que las últimas 10 minutos como siempre mandáis vosotros ¿qué queréis? ¿queréis algo? ¿queréis que toquemos algún tema? el directo de Diego Raval no lo vi no lo vi entonces no puedo no puedo opinar no puedo opinar no puedo opinar supongo que me comentáis el directo de Diego Raval de ayer con María Patiño pues no lo vi no lo vi no lo vi y también me estáis preguntando ¿qué pasa con Diego? no pasa nada con Diego Raval es decir yo lo único que muchas veces esta también es una cosa que me gustaría comentar con vosotros yo me dedico intento dar opiniones de cosas que suceden y de temas entonces que yo opine a veces sobre algo no quiere decir que me lleve mal con el protagonista de esa noticia si lo decís por lo del show del otro día lo único que dije es que a mí a mí no me la van a colar con lo que implica el negocio televisivo y el negocio de las diferentes productoras dentro de una propia cadena y entonces a mí personalmente me chocó ver como una persona se despedía de un programa ¿no? en cierta manera vi cierto beneficio a la hora de despedirse porque muchos achacaron en esa decisión algo así como una causa contra la familia no se tiene mira como le coartan la libertad de expresión ha dicho basta se va etcétera y que a los tres meses vuelva a estar allí entonces él es libre evidentemente solo faltaría y a mí Diego es un profesional que me gusta pero como yo soy crítico televisivo y veo intento hablar de las cosas desde fuera no os voy a mentir a mí me extrañó que en tan poco tiempo volviera otra vez a viva la vida y al final como yo sé cómo van las cadenas televisivas y cómo van las productoras pues es una retroalimentación que hacen entre ellos y ya está esta es mi opinión punto no dije no dije más si miro si tengo audios sí sí que miro pero lo que pasa es que le estoy dando un poquito de de ritmo al tema porque si siempre ponemos audios y tal pero bueno ya que queréis luego terminamos con terminamos de con algunos audios vuestros claro que sí vale a ver si tienes razón no puede no pero pero es que al final que a mí me parece muy bien que que regrese es decir yo simplemente lo estoy examinando desde el universo televisivo y yo le hice una entrevista a Diego lo vi como muy convencido vi que esgrimía unas razones y entonces pues poco tiempo para mí ha pasado desde que dijo que se iba hasta el regreso entonces lo que nos vendieron como no sé como una cosa creo que ha sido otra pero bueno que en fin pero que no tengo absolutamente es decir no tengo absolutamente nada contra nadie de hecho lo he dicho mil veces lo que sucede es que bueno a veces confundimos cosas y a veces hacemos algún comentario y hay quien le quiere sacar punta y quien te relaciona con este y ahora te llevas mal con este y mira lo que ha dicho este y te intentan enfrentar y te intentan decir que no sé qué y no al menos en mi caso nada más lejos de la realidad yo puedo decir para mí alguien es un excelente profesional pero también puedo decir esta operación o esta decirle como queráis esta gestión no me ha parecido ni muy coherente ni muy transparente y esta es mi opinión si yo viniera aquí a decir lo que gusta o lo que la gente quiere escuchar pues me quedaría en mi casa entonces tengo que ser honrado y decir lo que yo pienso y esto es lo que yo pensé esto es lo que yo pensé y esto es lo que os estoy comentando ahora mismo a todos vosotros y no 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 para nada para nada si si de mis palabras se desprenden que tengo algo contra él contra él de verdad es que al contrario o sea estoy muy agradecido de que en su momento me diera me diera esa esa entrevista nada más al final televisión es televisión y también hay unas reglas del juego que también pues hay que aceptarlas ¿no? y ya está muchísimas gracias Chelo un besito yo cuando doy mis opiniones yo entiendo que lo que se pide de mí es que sea transparente y que sea honesto no que diga cosas para para quedar bien no sé es que para mí es muy fácil quedar bien con todo el mundo pero es que no creo que este sea mi cometido entonces cuando a veces me preguntáis yo respondo me preguntáis a veces por Twitter y yo respondo ¿qué sucede en Twitter? ¿qué veo que está sucediendo en Twitter? si me lo permitís pues que hay cierta toxicidad por parte de algunas personas ¿no? del medio ya lo dije en su momento y bueno yo entiendo que a la gente le gusta el salseo pero a veces una cosa es el salseo y la otra cosa es ¿no? intentar manipular y poner en contra a la gente y yo al final ¿sabéis qué sucede? pues que yo entiendo a muchos profesionales yo no sé ahora mira veo que me estáis hablando de de lapidario que es una persona con la que yo no he tenido mira con lapidario os voy a ser muy sincero él yo siempre soy sincero yo con él nos llevábamos muy bien yo hice la crítica que hice con la entrevista de Antonio David y él consideró que no había estado acertado ¿de acuerdo? entonces toda la razón él tiene todo el derecho de considerar que yo no había estado acertado pero yo sigo manteniendo lo que pensaba pero una cosa para mí no quita la otra lo vuelvo a repetir que yo lo que consideré ese momento no quita su profesionalidad entonces yo lapidario si se ha tomado una reflexión pues ya volverá yo con ganas de que vuelva porque yo lo que pienso es que todos los compañeros nos debemos apoyar y puedo entender que la gente se tome descansos lo puedo entender perfectamente porque bueno porque es de verdad un día si queréis un día lo que pasa es que hoy he ido ya muy de jajajajiji un día de manera seria si realmente os interesa de manera seria un día os puedo hablar de la doble del doble mundo que se esconde detrás de todo esto que es muy difícil de gestionar muy difícil de gestionar porque somos humanos chicos y chicas somos humanos tenemos a veces nuestros días malos tenemos otras otras preocupaciones y a veces lees determinados mensajes que no es porque te critiquen si criticar puede criticar todo el mundo solo faltaría si yo estoy dando opinión la gente puede dar opinión sobre mi el problema es cuando se intenta dar algo perverso sobre ti y entonces bueno pues si tienes un mal día a veces respondes y cuando respondes que sucede pues que si respondes porque has respondido mira este tío que subidito que está porque ha respondido no se que si no respondes porque eres un pasota y no respondes entonces yo pienso que a veces cuando estás de cara al público que es nuestro trabajo y que a mí me encanta pero hay una cara B que no se ve que no se ve y algún día os la puedo explicar bien entonces puedo entender que la gente se tome descansos y hay que hay que bueno respetarlo y desde aquí lo único que puedo decir porque yo sé que mucha gente que me sigue a mí también sigue a Lapidario es que ojalá que vuelva pronto con más fuerza y que siga haciendo su tarea es decir y no lo digo por quedar bien os vuelvo a insistir que Lapidario yo pues tuvimos esta ruptura emocional después de estas críticas yo intenté tenderle la mano por lo que fuera no se ha podido producir este acercamiento pero me da igual yo le deseo lo mejor ¿vale? como a todos como a todos porque al final me pongo en su piel y lo puedo entender perfectamente que haya gente que necesite un descanso ¿vale? porque esto hay días que es de verdad que son muy duros porque tienes la sensación de que por mucho que expliques las cosas por muy correcto que intentes ser por muy cauto y por muy bien que intentes seleccionar las palabras nada de eso sirve nada de eso sirve y quien pues ese día haya decidido montar su fiesta por su parte pues pues te persigue entonces lo más fácil es la indiferencia que es lo que yo practico en estos casos pero vuelvo a insistir es que hay veces que te ves obligado a salir que te ves obligado a salir a dar alguna explicación porque es que somos humanos y también pienso que debemos dar nuestra nuestras versiones de las cosas si no son correctas admitiendo que nos pueden criticar por nuestro trabajo claro que sí claro que sí esto vaya con nuestra profesión punto número uno pero una cosa es criticar y otra cosa es verter acusaciones que en mi forma de entender son muy tóxicas y que lo único que generan es mal rollo cuando tú lo que estás intentando es justo lo contrario ¿no? imaginaros yo me levanto un día ¿no? venga buen rollo que hoy hay directo buen rollo buen rollo quiero que la gente esté bien esté arriba no sé se lo pase bien disfrute tal y luego no sé resulta que te da por poner un tiktok y que tres o cuatro personas hagas esto eres un payaso no sé qué vaya periodista no sé cuántos pues hombre somos humanos llega un punto que dices pues te cansas ¿no? pero bueno supongo que las personas que las personas que estáis no solo que seáis periodistas sino que estáis de cara al público que entiendo que aquí habrá mucha gente que estáis de cara al público si no me lo podéis contar pues sabréis sabréis lo que es esto ¿no? sabréis lo lo que sucede es una profesión muy bonita es de verdad estar estar en contacto con la gente es lo más bonito y no lo cambio por nada del mundo no lo cambio por nada del mundo pero hay una cara B y es que a veces por muy bien que lo quieras hacer o no lo sabes hacer mejor o ese día no te sale hacerlo mejor o no 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 te entienden o no quieren entenderte y entonces pues bueno ahí está trabajarse cada uno emocionalmente ¿vale? pero por lo demás es decir yo lo que os puedo lo que os puedo asegurar es que tengo respeto máximo por todos los compañeros de profesión y todas las personas que se dedican a hacer lo mismo que yo no vais a ver y espero no tenerme que tragar nunca mis palabras pero no vais a ver nunca en mi canal un vídeo dedicado a hablar mal de un compañero o sea todo el vídeo y como titular esta práctica yo no la voy a hacer otra cosa es que me tenéis que entender y que igual que digo que hay cosas que no me gustan en televisión pues hay cosas que en youtube a veces no me gustan pero vuelvo a repetirlo de antes y con esto termino porque no quiero hacerme pesado que no me guste algo que he visto en youtube que alguna práctica no me guste no significa que yo quiera disparar ni ir contra nadie ¿vale? no es mi estilo ni lo ha sido nunca otra cosa es que también me tenga que defender a veces y ya está ¿vale? pues ya está no os quiero no os quiero y sobre todo hay una cosa que para mí es muy importante que cada que cada persona sois libres de elegir en cada momento con quién queréis estar a quién queréis ver quién os gusta más y un día os puedo gustar yo mucho y otro día decir pues ya no me gusta mucho tanto este tío y me voy con otro y otro día vuelves es que no pasa nada no tendríamos que hacer tragedias de esto que es lo más normal si yo como usuario de otras cosas pues lo hago hay veces que estoy pues haciendo pues siguiendo un determinado programa me deja de gustar me vuelve a gustar sigo un profesional lo dejo de seguir no pasa nada no pasa absolutamente nada si lo bonito de todo esto es que la gente puede seguir a muchísima gente a la vez a muchos periodistas yo admiro a muchos periodistas que son competencia mía pero bueno ya está que tenéis esa libertad individual ¿vale? pues venga nada siento el el la chapa pero es que lo quería aclarar porque yo a veces me quedo con un mal cuerpo y os lo digo de verdad cuando respondo de manera contundente algún tweet o cuando estoy algo más ¿sabéis que sucede también? que yo ya veis soy un tío bastante de la broma ¿no? y bastante y cuando me pongo más serio parece que esté como mucho mega serio ¿no? y que meta zascas y cortes y a veces no es la intención pero es decir chicos no hay cosas mucho más importantes no hace falta estar ahí todo el día buturrún 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 y removiendo 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 oye ¿te gusta otra persona? yo voy a poner un ejemplo que lo vais a entender de seguida y con esto termino vosotros os imagináis vosotros os imagináis a alguien o a vosotros mismos si sois consumidores de Spotify o de cualquiera plataforma que se asemeje ¿vale? vosotros os imagináis a vosotros mismos creando una lista en Spotify que se llame o que se titule canciones que no me gustan y cada día cuando llegáis a casa coger el Spotify o lo que sea y poner esa lista que se llama canciones que no me gustan y pam una detrás de otra estar escuchando pam 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 las mismas canciones que no os gustan ¿verdad que es absurdo? ¿verdad que es absurdo? desde un el ejercicio al simple hecho de crear una lista de de canciones que no os gustan es absurdo ¿verdad? porque si tuvierais 20-30 minutos de vuestra vida y queréis escuchar música aprovecharíais para escuchar aquellas canciones o aquella música o aquellos grupos que os gustan pues esto es lo mismo esto para mí es lo mismo es decir si no te gusta alguien ¿para qué estás todo el día ahí? pam 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 y luego dices no, pero es que es libertad de expresión me puedo expresar claro que puedes expresarte claro solo faltaría lo que no entiendo es que estés ahí cuando algo no te gusta pues no sé escucha otra cosa hijo, hija vete hay muchísima gente déjalos déjalos que sí que le gustan esa música que la que la que la disfruten sin necesidad de que cada día alguien esté ahí diciendo no sé cómo os puede gustar esto es ruido es una mierda de música este 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 grupo es una mierda esto bueno pues déjalo de más elabórate tu lista de hits y escucha esos y cuando llegues de tu trabajo de donde sea aprovecha que la vida es corta escucha buena música o la música que a ti te guste y desconecta es que mejorarás tu propia vida y la vida de los demás ¿vale? y este es el ejemplo que yo os quería poner que pienso que sí como aquí decís algunos raya el masoquismo ¿no? y lo veis clarísimo con el con la metáfora esta del spotify pero es que yo lo veo así ¿vale? yo lo veo así entonces no es que yo quiera ir contra nadie ni mucho menos por ser seguidor de por ser yo no veo seguidores de o veo fans de o veo yo no veo eso yo veo personas yo veo personas a veces es difícil porque hay apodos no hay foto ya sabéis como son las redes sociales yo veo personas a mí yo abro la puerta a todo el mundo pero digo hombre ya que vas a venir a la fiesta vente con ganas de disfrutar porque yo para invitar a alguien a una fiesta que sea el pitufo gruñón pues para eso no le invito y no es que sea censura es que es un tema de sentido común es que me vas a me vas a a tirar la fiesta por suelo ¿no? entonces ¿vale? pues este es el 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 reflexión que con la que terminamos esta este directo y esta noche sé que hemos recibido muchos audios los dejo para para el próximo directo así tenemos también diferentes cosas ¿vale? para no saturnar a la gente espero que os haya gustado hoy mira hoy pienso que ha sido un directo bastante bastante guay ¿no? porque hemos pasado por diferentes estados emocionales y a mí es algo que también me gusta no me gusta solo el cotilleo no me gusta solo hacer el chorro no me gusta solo la reflexión seria y creo humildemente que que hoy hemos hemos hecho una cosa que me ha gustado me ha gustado porque vaya pienso que hemos pasado por diferentes estados ¿os ha gustado el directo de hoy chicos? antes de de marcharnos feliz navidad ya somos mayorcitos claro para ver cada uno lo que le dé la gana lo siento María Ángeles si acabas de llegar pero puedes yo creo que es el típico directo que si te lo vuelves a poner o sea si alguien lo pilla de de otra vez os va bueno no hace falta estar en directo pienso que os puede gustar vale pues si ya sé que es corto chicos ya sé que es corto pero vamos alternando porque sabéis que sucede que si si hacemos las cosas luego muy largas yo pienso que nos desgastamos también entonces yo prefiero hacerlo corto pero intenso yo lo que os puedo asegurar es que en los directos lo doy todo lo doy todo termino fulminado cuando yo cuando yo hago un directo yo termino fulminado yo no sé los demás compañeros pero yo termino fulminado entonces necesito recuperar energía después de cada directo yo yo cada directo intento entregarme al máximo por por respeto a todos vosotros y vosotras porque si no no estaría aquí eso sí prefiero entregarme al máximo una hora y veinte que hacer tres horas de directo y venir aquí en plan bueno tal y hacer cuatro días no o sea prefiero prefiero esto vale bueno y veis que hay gente que ya me está despidiendo muy bien pues Tenerife un saludo a la gente de Tenerife mira Tenerife tenía que haber ido el pasado fin de semana y no pude ir que lástima bueno todo bien perfecto veo perdón estaba callado porque estaba leyendo vuestras vuestras opiniones me gustaría leerlas todas pero es que es muy difícil ¿no? bueno ya lo entendéis haremos si queréis algún día que hagamos algún tema que vaya más allá de la prensa del corazón y que nos permita reflexionar también lo podemos tratar me podéis enviar audios me podéis enviar lo que queráis y decir mira me gustaría tratar este tema también porque a veces bueno vamos mucho con la actualidad la actualidad la actualidad la actualidad que está bien pero hay temas que a lo mejor nos parecen más interesantes y y está bien que abiertamente hablemos de las cosas que a lo mejor no nos gustan tanto que nos molestan ¿no? que nos incomodan pues para para que nos conozcamos un poquito más porque al final pues yo no no voy sin voy sin filtros muchísimas gracias Isabel por esa aportación de última hora muchísimas gracias y muchísimas gracias ya a todos lo de la doble cara de Youtube si lo queréis lo podemos lo podemos hablar otro día ¿de acuerdo? lo podemos hablar otro día cuando ya haya más gente y y yo pienso que que es interesante que lo hablemos porque es interesante que nosotros que nos exponemos os podamos entender cómo os sentís vosotros y vosotros podáis entender cómo nos sentimos nosotros muchas veces entonces pienso que que puede ser un ejercicio interesante porque bueno para mí directo es eso ¿no? directo yo tengo la sensación de que me me abalanzo un poquito y os puedo abrazar es como ¿no? que es algo muy cercano y como bien ha dicho creo que ha sido la gata del del láser mi amiga Raquel al final los vídeos son otra cosa ¿no? en los vídeos hay algo más reflexión y tal pero bueno sobre periodismo de investigación también podemos también podemos hablar claro que sí podemos hablar de lo que queráis ¿vale? pues bien amigos y amigas amigos y amigas ladies and gentlemen tienes que poner un aviso para el superchat para que salude la persona sí a ver esto ya lo hablaremos también el próximo día yo el tema de los chats y los superchats lo dejo lo dejo a vuestro a vuestro criterio es decir no me gusta no me gusta estar encima de la gente y al final yo respeto muchísimo el tema económico os lo he dicho varias veces quien quiera participar que participe y a mí a veces me da un poco de apuro ¿no? me da un poco de respeto destacar el tema continuamente de los chats y los superchats porque puede dar la sensación de que yo lo que quiero es que la gente ponga dinero y a mí sinceramente yo lo que quiero es que si la gente quiere ponga dinero lo que consideran que ha sido la sesión o no la sesión o cinco veces sí y una vez no o al revés cinco veces no entonces como yo pienso que es una decisión individual y pienso que todos más o menos sabemos las reglas de youtube ya sabemos que se puede hacer y que no es algo de los que de lo que yo por ahora no quiero hacer mucha referencia para no herir sensibilidades ¿vale? porque bueno entiendo que la situación es la que es y que cada uno puede aportar lo que pueda y quien no puede aportar su presencia ya aporta y quien no con sus visualizaciones ya aporta y quien quiera pues hacer algún tipo de acción bienvenida será pero yo intento hablar de otras cosas ¿vale? veremos si el viernes hay directo ya que me lo preguntáis ya lo veremos ¿vale? y nada muchísimas gracias por muchísimas muchos saludos a Latinoamérica que hoy no lo he dicho y hay mucha gente que realmente nos escucha desde allí y la verdad es que me dais la vida también espero que poquito a poquito también lleguemos a más gente de Latinoamérica y y nada y el tema de los moderadores también lo voy a tener en cuenta y el tema de arrelantizar el chat también lo voy a tener en cuenta os lo prometo todo 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 voy a tenerlo en cuenta ¿de acuerdo? poquito a poquito ¿vale? pensad que solo es apenas el el ¿cómo se llama? el el cuarto directo es apenas el cuarto directo y si fuera por mí saludos desde Luxemburgo gracias Nuria gracias Nuria si fuera por mí yo soy muy exigente en en cosas hubiera cambiado ya cosas pero chicos estoy salgo con lo que tengo con lo mejor con lo mejor que tengo salgo y cuando pueda cambiar cosas y mejorar cosas lo iremos lo iremos haciendo ¿vale? no ahora estoy más serio ahora estoy más serio porque estaba hablando de hablan que hay gente que dice te veo serio Albert coge el chat coge el vídeo hace unos minutos y vas a ver otro tipo de Albert pero cuando digo cosas que quiero que lleguen pienso que me debo poner un poco serio porque si estoy yo aquí en plan jajajajajajajaja hablando de cosas que para mí son importantes no tendría ninguna ninguna credibilidad bueno, la gente que me está diciendo que no sabe de supercharts y cosas de estas yo lo que os recomiendo es que si tenéis buen rollo entre la comunidad y alguien quiere hacer alguna aportación algún día os lo habléis entre vosotros, preguntéis y que os lo digan ellos, ¿vale? yo de momento prefiero prefiero mantenerme así al margen y estoy muy contento con la gente que ha aportado de verdad y con la que no ha aportado y ojalá que podamos hacer muchísimos directos y que todo el mundo tenga oportunidad de hacer al final lo que le salga del corazón el próximo directo si todo va bien veremos si el viernes veremos si el viernes veremos si el viernes sí, veo hay mucha gente que me sigue del vuelo 714 ya lo sé, ya lo sé y también los aprecio mucho yo también estuve con ellos a todos, a todos es que no quiero nombrarles a todos porque si ahora nombro a todos dirán, ¿y por qué no has nombrado a... a Ix? ¿vale? venga, ahora sí, chiquitos, chiquillas ha llegado la hora de despedirnos ha llegado la hora de ir a dormir gracias de verdad de todo corazón a los que habéis estado esta noche aquí que no he estado con... mira, no he estado ni controlando hay cosas que ya me da igual si somos mil, mil dos mil, dos mil y tal yo... es algo que también me quiero imponer hacerlo igual dar a entregarme igual si sois doscientos que si sois tres mil porque pienso que si no no sería justo ¿vale? veo que hay mucha gente que se lo ha pasado bien con esto me quedo gracias a Maya muchos muchos también para ti desde Francia que estás ánimo a todos los palmeros ánimo, sí, también ánimo a todos los palmeros que parece que esto se ha terminado y es una pesadilla que no acaba nos vemos si puede ser el viernes si no os iré diciendo cuando hay directos y si no tengo algunos vídeos preparados esta semana que pienso que pienso que os gustarán ¿vale? espero que os hayáis divertido y nada nos vemos en... nada muy poquito muy poquito estoy aquí ¿vale? os dejo la captura de salida por si alguien quiere quedarse con las redes sociales y donde podéis interactuar y gracias de todo corazón por estar ahí chao chau 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 Gracias.